Me sentí muy cómodo, muy a gusto, y la verdad muy ilusionado por la oportunidad que me estaban dando. Y nada más que nada me metí a aprovechar la oportunidad y simplemente a jugar, más que nada que es lo que me gusta. No, que simplemente hiciera lo que yo sabía hacer y que lo disfrutara, que jugara, nada más. Muy feliz por ese gran logro, pero ahora enfocarse ya a lo que es más primera división. Trabajar más duro, más duro para tratar de estar el más tiempo posible en la cancha y por qué no pensar en ganarse el puesto.